Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la regulación emocional como una propuesta para la calidad de vida. Las emociones, como hemos visto, son reacciones biológicas que emite nuestro cerebro, es decir, respuestas que movilizan la energía y preparan al cuerpo para reaccionar y adaptarse a cualquier situación. Alegría, tristeza, ira, asco, miedo, sorpresa, son las emociones más básicas que todos nosotros tenemos y conocemos, tan naturales que se ven reflejadas en casi todas las situaciones de nuestras vidas. Sin embargo, existen ocasiones en las que estas emociones se escapan de nuestro control e impulsan nuestra conducta. Entonces, ¿qué es la regulación emocional? Bueno, es mostrar nuestras emociones, esto no es malo, todas las emociones son funcionales y necesarias. Sin embargo, como he mencionado, trabajar en la gestión de las emociones es de suma importancia, especialmente durante las primeras etapas de nuestro desarrollo y en la adolescencia, pues de esto puede depender la construcción de la personalidad y las estrategias para enfrentarnos a la vida y a relacionarnos con el resto de personas. Las estrategias de regulación emocional son utilizadas para gestionar estas emociones, permitiendo regular el cuerpo y la mente y algunas de estas estrategias son la relajación a partir de respiración diafragmática consciente, la conciencia plena del momento, anclarse al presente y ser consciente de la hora, la distracción a partir de actividades placenteras dependiendo de cada gusto personal, entrenamiento en comunicación asertiva, un plan de solución en problemas, definiendo el problema, generando múltiples posibles soluciones y analizando pros y contras. Hábitos emocionalmente saludables, actividades que te generen gusto y emociones agradables que pueda realizar de manera frecuente y se vuelvan parte de tus hábitos como la lectura, caminar, hacer ejercicio, entre otros. Proporcionar estímulos positivos y darle gusto a nuestros sentidos, con una rica comida, oliendo un perfume agradable, escuchando los sonidos de la naturaleza, contemplando las montañas o darse un masaje, entre muchas otras posibilidades. Y bien, ya conociendo estas estrategias que puedes utilizar y los funcionales que estas son para tu vida, es importante reflexionar sobre la importancia de aprender a manejar las emociones y asimismo darse cuenta que esto traerá una gran cantidad de beneficios para cada momento de tu vida. De igual manera, tener en cuenta que permitirse sentir estas emociones es algo completamente natural, pero hay que aprender a gestionarlas. Recuerda, entre más pongas en práctica estas recomendaciones, más fácil será implementarlas y mejores resultados traerá a tu vida. ¡Gracias!